La coordinadora del Partido 20 de Venezuela, María Corina Machado, rechazó la detención y presuntas torturas a las que ha sido sometido el diputado Juan Requesens, al mismo tiempo que detallaba la crítica situación en el país. Pero lo que estamos viendo contra Juan Requesens es la tortura como espectáculo, el horror como espectáculo. Nunca antes, nunca antes en Venezuela habíamos visto algo similar, ni las peores dictaduras. Solo los terroristas cometen crímenes y los muestran, se ufanan de ello públicamente. Por eso lo que estamos viendo hoy en Venezuela es terrorismo de Estado. Machado aseguró que la destrucción del país ha sido planificada, mientras que garantizaba que ya están preparados para el punto de ruptura del gobierno nacional. Frente a esto, dentro y fuera del país, tenemos que asumir lo que viene. Y lo que viene es ese punto de ruptura, para el cual yo quiero finalmente garantizarle a los venezolanos que estamos preparados. En esta oportunidad tendremos una dirección política que va a rematar. Nadie se va a cabrar, nadie va a dudar, nadie va a retroceder. Avanzaremos para completar la transición y la recuperación del país, donde además voy a decir esto, nunca jamás, nunca jamás, la dignidad humana será degradada como estos criminales acaban de hacer. Y que le quede muy claro, que hasta el tiempo de irse se le puede acabar. Es la hora que los venezolanos asumamos que este colapso es indetenible, pero más fuerte e indetenible es nuestra voluntad de reconstruir Venezuela. La dirigente opositora calificó de ineficiente la labor de Nicolás Maduro y vaticinó su pronta salida de la silla presidencial. Quien le reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez.